La verdad es que es un verdadero honor estar parados con ustedes, sintiendo la emoción y el compromiso de nuestras convicciones. Es por eso que hoy es un día extraordinario. Hoy nosotros y miles de miles más que están cerca de aquí, cerca de nosotros, nosotros podemos ir a convencer a la gente en Tabasco de la enorme oportunidad que tenemos los tabasqueños de cambiar la dirección, de enderezar el rumbo, de dar un golpe de timón. No hay casicazgo que aguante la voluntad ciudadana. Pero hablando de aspectos más positivos, quiero recordarle por qué estamos aquí todos nosotros y muchos de nosotros en el Estado. Estamos aquí porque vemos un Estado con todas las oportunidades para ser una potencia regional. Estamos aquí porque vemos claramente un posible gigante en la exportación de nuestros productos. Estamos aquí porque vemos la coyuntura para que de una vez por todas tengamos una economía diversificada y saludable. Sin embargo, Tabasco se debate entre el primer lugar del desempleo de la República y el número 29 en competitividad. Estamos aquí porque queremos un Estado seguro y sin delincuencia y sin respaldo gubernamental a los criminales. Estamos aquí porque queremos que las escuelas, las empresas y las calles sean territorio ciudadano y no de las drogas o sus proveedores. Sin embargo, Tabasco es el cuarto lugar en secuestro de la República y el décimo en extorsión. Estamos aquí porque sabemos que un Estado con oportunidades educativas, deportivas y de trabajo es posible para nuestros jóvenes. Estamos aquí porque sabemos que Tabasco puede y debe competir con su millón de jóvenes en el contexto nacional e internacional. Mi hermano, Tabasco es el tercer lugar nacional en el tercer lugar nacional en el tercer lugar nacional en jóvenes que no estudian ni trabajan, con 25 mil de ellos. Y con el reclutamiento de la delincuencia organizada, creciendo desresuradamente. Estamos aquí porque estamos seguros que Tabasco puede ser un extraordinario aliado de nuestro mejor recurso, el agua, y beneficiarnos de ella y sus cualidades. Estamos aquí porque estamos seguros que Tabasco puede llegar a ser la cumbre de la ingeniería hidráulica, que destaque en lo nacional por su viabilidad y seguridad. Sin embargo, Tabasco sufrió su quinta inundación consecutiva, aderezada totalmente por ineficiencia y corrupción humana. Amigas y amigos, estoy aquí porque yo puedo cambiar eso. Estoy aquí porque junto con ustedes podemos convencer a cientos de miles de ciudadanos que ese Tabasco está en nuestras manos, que lo podemos construir. Estoy aquí porque quiero ser gobernador de Tabasco. Estoy aquí porque yo puedo lograr que ese Tabasco que visualizamos se haga realidad. Estoy aquí porque mi historia personal me permite exponerme ante ustedes, porque mi familia, mi trabajo y mi transparencia me avalan. Estoy aquí porque haber visitado y trabajado en más de 35 países de los cinco continentes me han permitido ver y sentir hasta dónde podemos llegar los tabasqueños. Estoy aquí porque el haber recorrido y trabajado en todos los estados de la República me confirman con quiénes podemos sumar esfuerzos, con quiénes podemos asociarnos y cuáles son las prácticas exitosas que pueden ayudar a Tabasco. Estoy aquí porque he recorrido infinidad de veces mi querido estado de Tabasco, nuestro querido estado de Tabasco. Y lo he hecho por placer, por trabajo y en búsqueda de resoluciones. Esto me ha hecho crecer aprendiendo, aprendiendo de los chontales, aprendiendo de los choles, de los centales, en casi todos nuestros municipios. Esto me ha dado el aprendizaje de nuestras mujeres. Sé que una sociedad con mayor equidad es posible. Sé dónde están y qué requiere el 60% de la población hoy en Tabasco que está en algún grado de pobreza. Esto es precisamente lo que trabajé por tanto tiempo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, o en África, o en Asia, o en cualquiera de las 32 entidades en México, en la selva, en el semidesierto, o en la sierra de este hermoso y amplio país donde he trabajado. Estoy aquí porque creo en los jóvenes. Ellos son nuestro mejor presente. Son nuestra mejor apuesta. Ellos son el recurso más grande, más intenso y más noble que tenemos. Y además, son el mejor recurso que una sociedad puede tener para transformarse a sí misma. He trabajado toda mi vida como jóvenes. Soy un joven de 46 años que está dispuesto a jugársela por Tabasco con ese millón o doscientos mil jóvenes que tiene nuestro Estado. Estoy aquí porque quiero ser gobernador de Tabasco. Estoy aquí porque quiero ser gobernador de Tabasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!